Hola, soy Samuel López, tu monitor de programación. Soy Raúl Biter, miembro activo de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Electrónica. Te queremos informar que somos candidatos a representación estudiantil. Recuerda, este 25 de octubre vota por el 02. Por una electrónica comprometida con la investigación. Por la visibilización de nuestra carrera. Y una sociedad estudiantil más unida. Somos Electroimpacto, tu voz, nuestra prioridad.